Por cierto que también sonó un nombre, os he dejado por ahí el clip, me parece que era de Tomás González Martín donde nos desvelaba a todos los jugadores o la lista de nombres que manejaba el Real Madrid Bueno, pues en esa lista de nombres hubo uno que efectivamente también contó o por lo menos se ofreció al Real Madrid y era Rabiot, que además es buen amigo de Mbappé Bueno, pues Rabiot finalmente no vendrá al Real Madrid porque ha fichado por el Manchester United pero es que además no creo que el Real Madrid hubiera considerado jamás en serio a este jugador Rabiot es un tío que no siendo un mal jugador creo que se ha dejado mal asesorar por su madre Ha sido un caso un poco parecido al de Mbappé, salvando las distancias porque Rabiot no es Mbappé pero que de alguna manera ya le arruinó un traspaso, una mala decisión con el PSG que le dejó un año fuera les dio absolutamente igual, un año perdido, al final se terminó yendo a la Juve pero en medio de rumores de ir al Barça que al final también petó el trato a la madre, no terminó en el Barça, se fue a la Juve tampoco la Juve ha hecho cosa del otro mundo, se terminará yendo al Manchester United donde terminan pues prácticamente todos los jugadores que algún día pudieron ser algo pero nunca serán nada desde luego hasta que no cambie el entrenador que es Edith Ten Hag así que bueno, pues en ese sentido simplemente deciros que es verdad que a Florentino se le ofreció al jugador se le ofreció a Rabiot la posibilidad, su madre también estuvo intentando contactar con el Real Madrid para sacar un buen trato pero no lo consiguieron porque el Real Madrid sabía más o menos por dónde iban los tiros no era un jugador de primer orden, no era un jugador necesitado que cubriera una zona del campo necesitada y además encima para Guinda el tema de la madre pues no era un plato de buen gusto para el Real Madrid porque cuando tienes que tratar con gente como la madre Rabiot, como la madre Mbappé es un dolor de muelas porque no son profesionales y al final hacen cosas pues de no profesionales que embarranan todo y al final terminan retrasando o empeorando los tratos lo de Mbappé es diferente porque se ha salvado por ser el jugador que es pero si no, si en lugar de ser la madre Mbappé es la madre de Mbappé ya os digo yo que no ficha por el Real Madrid ni de cachondeo porque el baile de cachondeitos que hemos tenido durante estos 7 años precisamente por en parte responsabilidad también de la madre pues ni os cuento lo que hay así que bueno, esto es lo que hay en definitiva y luego ayer muchos de vosotros me escribéis un mensaje diciendo que el equipo había dicho que Mbappé se iba a perder la primera jornada de la liga y que no iba a estar y claro, aunque yo sé que ahora mismo Mbappé en esta pretemporada pues prácticamente no va a jugar con el Real Madrid porque pues prácticamente con todo lo que ha jugado en la Eurocopa se le va a dejar prácticamente fuera para que no se canse, para que no se sobrecargue y todo este tipo de cosas, lo cierto es que me llamó la atención porque yo estaba prácticamente confiado en que al final, aunque sea en la final de la Supercopa o por lo menos en la Supercopa sí que efectivamente Mbappé va a estar. Bueno, pues el tema de esa jornada, de esa primera jornada de liga no se refería a la jornada de liga española sino que por el contrario se refería a la francesa y se refería también al Caen que efectivamente por lo visto va a jugar el 17 de agosto y Mbappé debutaría en teoría con el Real Madrid el 18 de agosto, ¿vale? O sea que efectivamente el jugador va a estar con el Real Madrid pero no va a estar con el Caen con su nuevo club. Bueno, esto es una noticia aquí un poco de... un poquito de clickbait han metido por ahí en defensa central pero bueno, en cualquier caso para aclarar, ¿vale? que efectivamente Mbappé no va a estar presenciando el partido de su equipo pero además es que no tiene por qué porque no se ha convertido en presidente del Caen se ha convertido en accionista mayoritario pero eso no le obliga ni le fuerza a estar obviamente en el palco cuando juega su equipo ni nada parecido o sea no tiene nada que ver por ejemplo con la figura de Pique con el Andorra ni nada parecido. El jugador lógicamente tiene sus deberes con el Real Madrid tiene su hoja de ruta con el Real Madrid y absolutamente nada le va a impedir estar con el equipo blanco entiendo la primera jornada de liga porque incluso estará también en la Supercopa frente al Atalanta donde esperemos que pueda disputar minutos y que sea importante y que en definitiva se convierta en el jugador que queremos porque va a ser una auténtica pasada pero bueno, todavía quedan unos cuantos días para que eso ocurra el jugador seguramente viene en 7 días estamos a 31 de julio pues en 7 días estará por aquí entrenándose con un grupo aparte luego el día 8 de agosto con el resto del equipo así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa y si efectivamente todo ha ido muy bien pues listo, está absolutamente controlado el tema y seguro que va a estar con nosotros y luego otro de los puntos de interés hoy van a estar en ese partido frente al Milán en el once que pueda sacar Ancelotti que va a ser el primer once pero se han producido una noticia de última hora en el que por lo visto el portero del Milán será Sportiello va a ser el guardameta que no va a estar en ese partido porque se ha hecho un corte en la mano del hotel de concentración y no podrá jugar hasta dentro de dos meses ¿vale? noticia confirmada pero aquí el asunto está en que efectivamente a mí me recuerda esta noticia precisamente a lo de Cañizares cuando efectivamente se le cayó un bote de colonia en el pie y eso le reventó pues aquel me parece que fue el Mundial de Corea cuando estuvo Casillas si no recuerdo mal que le permitió de hecho a Casillas asentarse también en la selección durante todos los años venideros a costa de esa lesión de Cañizares que a la posta terminó con su carrera deportiva y bueno pues en este sentido la verdad es que son infortunios que de verdad pues no se le desean a ningún jugador pero al final terminó ocurriendo y como digo Sportiello no va a estar en ese Real Madrid-Milán pero en cualquier caso como digo el punto de interés el foco de interés va a estar en el primer once del Real Madrid tampoco esperéis grandes sorpresas teniendo en cuenta que es el primer encuentro no están la mayoría de los titulares Endric acaba de llegar prácticamente es un recién llegado no creo que le ponga de titular y seguramente será un partido con un once titular donde vamos a ver probablemente creo yo a jugadores pues que seguramente no vayamos a ver durante la temporada un Vallejo Ceballos jugadores bueno seguramente algún castillista también o sea que tampoco sabéis demasiada sangre con lo que pueda venir Mbappé no está tampoco o sea realmente va a ser un poco descafeinado y esto le va a servir al Real Madrid pues un poco como prueba un poco para probarse un poco para estirar las piernas por así decirlo pero no va a haber nada más o sea que tampoco esperéis un grandísimo partido no creo que levante demasiada expectación y a partir de ahora pues vamos a ver si efectivamente el Real Madrid ya a medida que avanza los encuentros tiene un Real Madrid-Barcelona donde sí que quiere contar con la mayoría de las estrellas pues a lo mejor ahí ya tenemos un test un poquito más de importancia aunque aún así son partidos de pretemporada que tampoco valen para prácticamente nada vale tampoco es una cosa que se vaya a hacer sí o sí así que bueno vamos a ver qué pasa pero como digo este portero el portero de Milán no va a estar en el partido una de las voces autorizadas en el mundo del análisis deportivo es la de Paolo bueno la de Paolo Maldini no la de Julio Maldini Paolo Maldini no vale la de Julio Maldini que ayer precisamente se pronunciaba al respecto de lo que puede ser la competencia de Rodrigo y Hendrik entre otros muchos jugadores que como sabéis hemos estado pues comentándolo ¿no? en un montón de ocasiones oye ¿quién creéis que puede llevarse la posibilidad de estar de titular? ¿quién está por delante? ¿quién no está por delante? bueno pues efectivamente Maldini se volvió a pronunciar con respecto a Rodrigo y con respecto a Hendrik y lo que dijo literalmente en su canal de YouTube es que para él Hendrik tiene un poco más así que en definitiva es un jugador que al final a pesar de que Rodrigo a nivel de talento pueda estar un poco por delante es un jugador que tiene muchos apagones durante la temporada y eso es completamente cierto de hecho os lo voy a citar por aquí textualmente lo han recogido los amigos de Defensa Central no sé por qué me sale esta ventana de aquí vamos a ver aquí vale esta de por aquí que dice exactamente esto hoy por hoy es más Rodrigo que Hendrik lógicamente Rodrigo tiene más experiencia aunque también es un futbolista de altibajos en 3 o 4 años en base a lo que he visto creo que Hendrik tiene algo más pero tampoco va a ser fácil para él admitía Maldini me ha impresionado dirá lo mismo en unos meses no lo sabemos evidentemente todo esto depende un poco de cuando ya todo echa a rodar el balón echa a rodar y ya Hendrik tenga que demostrar realmente a lo que ha venido al Real Madrid pero en cualquier caso aunque Rodrigo tenga más experiencia lo cierto es que nunca ha conseguido quitarse de encima esa sospecha o ese escepticismo que tenemos todos los madridistas de que al final es un jugador un poco irregular y en la Copa de América encima tampoco hizo algo que se esperaba que hiciera que era dar un paso al frente que tampoco Brasil tuvo una participación demasiado destacada entonces en este sentido pues honestamente creo honestamente creo que el jugador o pega un salto esta temporada o si no la competencia de Hendrik más la de Brahim más la de Buller puede desde luego encallar o hacer desde luego encallar la o el proyecto de Rodrigo en el Real Madrid y seguramente promocionar o relanzar de hecho el de Hendrik como jugador del equipo blanco así que veremos a ver y nos volvemos a tema Real Madrid que también es importantísimo destacar determinadas cosas que han ido pasando a lo largo de estos días porque sabéis que con respecto y específicamente el caso más tantuono tenemos movida porque ya nos lo cometó José Félix Díaz que en un principio el Real Madrid se estaba alejando precisamente de más tantuono precisamente porque estaban hablando demasiado ¿vale? y esto es algo que como digo no le gusta al Real Madrid o sea el equipo blanco no quiere ningún tipo de circo alrededor de un jugador o de un equipo o de lo que sea y cuando el otro día se filtró que efectivamente Villarroel y el otro y el otro y el de la moto estaban precisamente en Madrid para cerrar a más tantuono pues no le gustó ni un cacho y lógicamente este tipo de cosas hacen que hasta Florentino se replante el fichar o no y lo que ha sucedido y como consecuencia es que el Real Madrid ha puesto 25 millones de euros sobre la mesa y ahí se acabó todo cuando estaba River pidiendo cuarenta y tantos millones ahora resulta que van a tener que ser 25 y se acabó y no hay más tutía y si no si lo quieres lo tomas y si no lo dejas porque en definitiva el Real Madrid no va a estar aquí pendiente de los demás cuando encima no están haciendo ni siquiera lo que deben hacer que es callarse ir en silencio tranquilamente no filtrar nada e intentar ser lo más cuidadosos posible porque al final están al borde de hacer un muy buen trato y sin embargo la van a terminar pifiando precisamente porque no son capaces de callarse la boca así que ellos sabrán lo que tienen que hacer a mí personalmente que no me lo cuenten se están equivocando de cabeza de la cabeza a los pies y que no están sabiendo que el Real Madrid no trata de esta manera los fichajes y que de una forma o de otra podrían conseguir un buen trato si simplemente se adhirieran a lo que el Real Madrid les pide que no es rebajar dinero o no es solo rebajar dinero sino intentar no ser tan evidentes de cara a la prensa pero se conoce que han decidido publicarlo todo sacarlo todo y esto al Real Madrid no le ha gustado un cacho así que si efectivamente el River quiere 25 millones si no quiere hasta luego pues el Real Madrid tampoco se va a volver loco ni con este jugador ni con Lloro ni con nadie ya lo sabemos todos así que de ellos depende y ellos sabrán como os he comentado el tema del FC Barcelona empieza a ser digno de caso de estudio y ayer sabéis que el FC Barcelona como digo estaba jugando un partido amistoso frente al City en ese primer encuentro de esa gira norteamericana que tenían en este caso contra el Manchester City bueno pues en un momento del partido aquí veis en esta foto como Haaland remata el balón está completamente metido en la portería yo creo que lo veis bien ¿verdad? o sea el balón está completamente metido en la portería os pongo ese plano ahí precisamente para que lo veáis que he cruzado completamente la línea y fijaos si hasta la cosa fue descarada que ni siquiera Haaland protestó o sea se marchó como diciendo bueno pues nada no han dado gol pues ya está tampoco a lo mejor él tampoco lo vio bien pero hombre para eso tienes un árbitro para decir oye que esto ha entrado vale que esto es gol o sea es que el balón está descaradamente dentro de la portería ha traspasado completamente la línea es un gol y sin embargo pues al final terminaron empatando dos y el Barça se llevó el partido de los penaltis en cualquier caso también tengo que decir que he visto alguna jugada del FC Barcelona es decir en movimiento una jugada en juego y bueno pues en este sentido he visto un Barcelona un poquito más vertical eso sí es cierto o sea la imagen que han dejado es bastante interesante no jugaron con la mayoría de los titulares también os lo digo con lo cual yo creo que Hansi Flick sí que está imprimiendo a ver no es que yo esté ilusionado con el tema del Barcelona pero si de alguna forma por lo menos futbolísticamente hablando te das cuenta de que tiene un entrenador que realmente puede cambiar un poco los aires del club yo creo que al final lo van a agradecer y Hansi Flick con lo que tenga que no es mucho va a poder formar una plantilla que quizá merezca la pena ver porque de otra forma dices es el mismo coñazo cruifista que no va a ninguna parte pero Hansi Flick en mi opinión creo que le va a imprimir unos aires diferentes y desde luego lo que vimos ayer con el City en muchos lances del encuentro creo que anima precisamente a pensar a que a lo mejor tenemos otra cosa distinta para este año ahora ya como lo sepan ejecutar o no eso ya es cosa suya y lógicamente nosotros ahí no nos vamos a meter en cualquier caso y volviendo a determinados robos o cuestionamientos o este tipo de cosas ayer resulta que en la televisión de gol el señor Pedro Morata dijo algo que a mí me llamó la atención porque esta televisión técnicamente era una televisión del FC Barcelona bueno pues escuchad esto y luego comentamos vale que merece mucho la pena yo lo de Deco me parece muy bien pero en el Barcelona manda Pini Sahabi y Alejandro Echeverría las decisiones más importantes deportivas las propone y las ejecuta Hansi Flea Lewandowski y Pini Sahabi y el consejero a nivel directivo más importante que tiene Joan Laporta es Alejandro Echeverría luego ejecuta finalmente Joan Laporta Pini Sahabi es el agente de Lewandowski y de otros futbolistas lo cual quiere decir que de alguna manera quien manda en el club no son los directivos sino quien Laporta dice que aquí es donde viene la movida pero para mí la influencia más grande en el FC Barcelona la tiene Pini Sahabi y Alejandro Echeverría debo decir que el FC Barcelona ha hecho bastantes esfuerzos para reducir costes e incrementar ingresos extraordinarios y si logra resolver el agujero que para mí es un escándalo el FC Barcelona que es un club de una enorme repercusión mundial ganó la Liga 22-23 de una forma bastarda con un fair play a pesar del gran control económico de la Liga con un fair play hinchado con una venta ficticia de 200 millones de euros por el 49% de una cosa llamada Barça Estudios que no vale el 49% 200 millones prueba de ello es que solo han cobrado 40 y tienen sin cobrar 100 casi durante un año que llevan diciendo que lo van a cobrar que lo van a cobrar que lo van a cobrar pero que no lo han cobrado eso a mí me parece un escándalo la Liga se lo tragó porque el auditor que cambió el FC Barcelona que cambió de 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 como el auditor se tragó ese contrato de 200 millones de euros la Liga autorizó un fair play mayor con el que el Barcelona pudo ganar la Liga 22-23 ahora mismo el Barcelona tiene incobrados incobrados 100 millones vencidos y no cobrados y el 30 de junio del año que viene tiene que cobrar otros 60 esto a mí me parece un escándalo si el Barcelona logra resolver esos 100 millones de euros que tiene incobrados se acercará con las restricciones y los ahorros que ha hecho se acercará a la regla del fair play 1-1 que parece que es la panacea que el Barcelona filtra constantemente que están a punto de llegar a la regla 1-1 pero no llegan nunca y cuando lleguen a la regla 1-1 lo que va a suceder son dos cosas es que el Barcelona ya no le volverán a dejar excederse del límite salarial que le marque la liga y además solo podrá incorporar jugadores con lo que ahorre de salir yo lo de bueno pues esa persona que hablaba es Pedro Morata que desde luego no es sospechoso es madridista y en gol televisión menos todavía pero creo que ha puesto un buen puñado de verdades sobre la mesa que mucha gente debería analizar 100 millones incobrados es una absoluta barbaridad pero sobre todo lo más grave es que él confirma que esa liga 22-23 en definitiva se ganó gracias a unos jugadores que no deberían haber estado ahí que es lo que hemos estado hablando con Tomás González Martín en infinidad de directos pues que lógicamente pudieron fichar gracias a una flexibilización financiera que de alguna manera fuera por de manera más o menos intencionada por parte de Tebas honestamente creo que nunca debió estar ahí y nunca se debió haber conseguido permitido o admitido porque en definitiva fue en perjuicio de otros equipos por ejemplo el Real Madrid que habrían estado en esa pelea y que desde luego no habrían permitido que el FC Barcelona ganara de lejos esa liga en absoluto y que seguramente con la plantilla que tenían no lo hubieran ganado entonces honestamente ¿cuándo se va a hacer algo con este tema? porque al final como bien dice Pedro Morata están siempre vendiendo que llegan al 1-1 que llegan al 1-1 pero no llegan nunca y al final siempre con la misma historia no como vamos a llegar como vamos a llegar te vamos a pagar te vamos te vamos te vamos lo van posponiendo todo pasan los días al final hacen lo que les da la gana y dices tú pero vamos a ver si es que esto aquí no puede haber seriedad nunca porque hay muchos equipos que se van a sentir muy muy gravemente perjudicados por lo que está haciendo el FC Barcelona pero bueno chicos que ellos hablan lo que hacen a mí que no me miren yo personalmente creo que se está cometiendo una irregularidad muy grande por lo menos no una irregularidad pero si de alguna manera algún tipo de negligencia permitiendo determinadas cosas que va a hacer Barcelona ahora ya cada uno que piense lo que quiera ¿qué tal amigos? muy bienvenidos seáis todos un día más tenemos que hablar de fichajes porque como corresponde a mediados o a finales mejor dicho ya del mes de julio prácticamente 1 de agosto el Real Madrid sigue trabajando en ello pero quiero aclarar que hay una noticia por ahí circulando de una decisión tomada por parte del Real Madrid me parece que es de Atletic quien lo comenta que el equipo blanco la directiva ha entendido que es mucho mejor no fichar o que por lo menos no hace falta fichar y desde luego es algo que vamos a tratar porque yo no las tengo todas conmigo luego vamos a comentar también el primer robo de la temporada del FC Barcelona con un gol anulado a Haaland que si lo visteis en ese amistoso frente al City es de verdad de cajón de madera de pino o sea pero ¿cómo puede ser ese gol anulado? bueno vamos a ver la imagen que lógicamente no deja lugar a las dudas de que el balón estaba dentro pero esto nos sirve como preparación para una temporada que madre mía esperemos que sea el Barça de Hansi Flick el que se lleve todo el protagonismo y no una vez más los arbitrajes los que lo tengan ¿vale? y lo digo de verdad con todo el respeto y corazón hacia la afición Culey en el sentido de que no me parecería ni medio normal que un año más de verdad tengamos que venir con estas cositas pero luego vamos a comentar también cosas que dejó el otro día José Félix que por cierto ha publicado un artículo en marca con el tema de Hendrick y su fichaje comercial que ha sido una auténtica barbaridad y es impresionante además y luego además vais a tener todo lo que dijo Tomás González Martín anoche relacionado vaya por la tarde relacionado con fichajes con jugadores que pueden salir opiniones, sanciones a Tebas, al Barça todo este tipo de cosas así que de verdad os animo una vez más a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya a que estéis en nuestros directos hoy vamos a tener directo también luego por supuesto que os hagáis miembros del canal que también es importante porque en definitiva es lo que nos ayuda a nosotros a traer más invitados que como digo a partir de finales de agosto vamos a tener muchas más caras nuevas en el canal ya os lo prometo desde aquí directamente que va a ser una auténtica pasada y como digo de la forma y de la manera que entendáis o que creéis que nos podéis ayudar oye pues bienvenido sea que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos ya ni más ni menos que con la primera noticia que es primeramente esa supuesta decisión que habría tomado el Real Madrid de no fichar a nadie según de Atleti bueno dejadme que os diga que esto es una vieja historia del mercado es una vieja historia que ocurre muchos veranos cuando el Real Madrid aparentemente decide no ir al mercado sabéis que es verdad que también ha ocurrido durante otros años cuando Cristiano Ronaldo salió cuando Benzema salió se decía oye que el Madrid no va a ir al mercado que no va a venir nadie que tal y cual vale perfecto pero es verdad también que al final el Madrid siempre cuando ve una oportunidad de mercado termina haciéndose con algún jugador que a lo mejor no es uno de los esperados no es un Davis no es un Lloro no es un no sé qué pero siempre termina cayendo alguien y ahora mismo con todo el mes de agosto por delante José Félix lo advirtió el otro día es que queda mucho mercado y no cierra la puerta a que al final se presente algo y el Real Madrid se tenga que lanzar con lo cual esta opinión o esta decisión que además por cierto corroboró Ancelotti en rueda de prensa diciendo la plantilla está cerrada Ancelotti dice lo que se supone que tiene que decir pero Ancelotti se está ocultando ases bajo la manga y eso lo sabemos todos o sea no seamos ingenuos evidentemente el Real Madrid si puede va a fichar y Ancelotti lo que pasa es que en una rueda de prensa pues qué te va a decir pues evidentemente que la plantilla está cerrada que todo el mundo se quiere quedar que no va a haber fichajes que cuento con los que tengo porque el Real Madrid juega así porque si al Real Madrid no le ha sentado bien que en Mastantuono o su entorno estén filtrando determinadas cosas imaginaos qué le va a decir si no Ancelotti lo que tiene que decir en la rueda de prensa pues lógicamente no vamos a fichar no estamos interesados en nadie no vamos a vender aquí no se dice absolutamente nada porque el silencio es sepulcral y el Real Madrid es completamente hermético pero yo esto me lo creo solamente en parte solamente el 50% luego por ejemplo los que de verdad no filtran nada y no se callan absolutamente nada son los del Barça que además ayer por medio de la vanguardia no sé si es información filtrada o que se han encontrado o que han conseguido sacar de alguna manera resulta que liberaron todos los números de lo que sería el contrato de Nico Williams con el FC Barcelona y ahora entiendes por qué es tan como están y es que efectivamente Nico Williams vendría a firmar un contrato de 5 años con un salario neto de 7.5 millones de euros más variables por temporada un chaval que fíjate tú iba a tener el mismo sueldo pues que pueda tener un Alfonso Davies en el Real Madrid o en el Bayern de Múnich de hecho es decir un chaval que apenas se está rompiendo que lógicamente es verdad que puede venir ya con una estela de campeón o de buen jugador pero honestamente 7.5 millones por temporada yo creo que si el Real Madrid fuera el que tiene que poner dinero o el que va a fichar a Nico Williams lo apañaría con 5 millones y se acabó y luego ya veríamos a ver por supuesto variables objetivos y todo este tipo de cosas pero ni de coña de verdad veo yo al Real Madrid pagando 7.5 millones que al final lógicamente van a ser más porque va a ser si metes 10 goles no sé cuánto más te doy si te presentas al entrenamiento todos los días te doy otro millón al final se le puede poner en 10 millones tranquilamente y ya te arrimas a cifras tipo Vinicius tipo Bellingham tipo Mbappé o sea cosas que dices tú pero bueno de qué estamos hablando entonces este tipo de maniobras financieras al final lo que le tienen que decir al socio de Barcelona es cuidado porque con lo que estés jugando es con fuego vais a cometer otra vez el mismo error de siempre entonces yo de verdad que lo veo absurdo que al final se metan en este tipo de berenjenales cuando realmente no tienen esa necesidad que también os digo que parece a estas horas que Nico Williams no va a ir al Barcelona también es verdad o sea la propuesta que le han hecho lógicamente es una propuesta de tirar el dinero por la ventana o sea sin ningún tipo de control ni medida pero sí que es cierto que parece que cada vez el jugador pinta más a que se va a quedar en el Athletic de Bilbao y vamos a presenciar el primer ridículo del verano que ya os digo yo que seguramente no va a ser el último porque si ahora Nico Williams dice que no seguramente irán a por Dani Olmo y entonces tendremos también las de lo de siempre vale no es que el Leipzig no quiere negociar no sé qué lo transmitirán todo en fin rollos e historias del FC Barcelona para no dormir así que de momento Nico Williams parece que no va a ir al Barça pero en cualquier caso si hubiera ido ese parece que hubiera sido su contrato y vamos ya ahora sí con el fichajazo que ha hecho Endric por una marca de bebidas de bebidas energéticas que es la marca Red Bull que además tiene en nómina a algunos de los mejores cracks brasileños o sea que de alguna manera a Endric le estaban esperando al final Endric es un jugador que como cualquier brasileño obviamente va a entrar en esa familia Red Bull porque era prácticamente un escándalo que no estuviera allá es un jugador que ha venido de menos a más y que precisamente por su unión al Real Madrid es por lo que el jugador ha terminado fichando por la marca y esto lo informa José Félix Díaz y como sabéis al final se une a jugadores como Neymar como Alexander Arundtren o por ejemplo Memphis Depay que ya estaban por ahí además de que también tienen otros nombres de otros diferentes deportes obviamente el dinero no se ha liberado no se ha sabido no se sabe por cuánto habrá firmado pero normalmente a ver este contrato no creo que sea igual que el salario que pueda tener en el Real Madrid pero tampoco creo que ande demasiado lejos y seguramente Endric ha firmado por un buen pastizal que luego junto con otros patrocinios que da por ahí que ya sabéis que Endric es la marca me parece que de New Balance si efectivamente está por aquí en el balón la marca de New Balance pues evidentemente que os voy a decir o sea la pasta que se va a llevar aparte de la que ya puede generar en el Real Madrid es absolutamente famos ya me gustaría a mí el 10% o sea que ya os digo que el chaval desde luego tiene las espaldas bien aseguradas y ahora lo único que falta es que triunfe en el Real Madrid que de hecho eso es lo que se espera que haga que al final sea una gran figura del equipo blanco y que en definitiva se convierta en el jugador que todos esperamos que sea en un grandísimo jugador que marque las diferencias de momento los entrenamientos lo está haciendo muy bien vamos a ver si efectivamente juega con el Milan o no vamos a ver si Encelotti le da esa oportunidad yo estoy convencido de que al final a lo mejor algunos minutos no como titular quizá pero seguramente algunos minutos va a tener porque además en los entrenamientos por lo visto con Arda Guller lo está petando lo están haciendo increíblemente bien y bueno pues en ese sentido vamos a ver qué pasa habrá que esperar seguramente un poquito más pero ya os digo que el funcionamiento y la carrera de Enric en el Real Madrid va a ser asombroso no me quepa la menor duda de que el chaval ha venido para hacerlo mejor y no me quepa la menor duda de que va a ser un pedazo de fichaje que va a dar mucho que hablar ahora ya queda ver dónde va a ser encajado porque evidentemente Ancelotti aquí sí que tiene un puzzle y además importante e interesante y el que sí que probablemente se resuelva precisamente ya en los próximos días que ya os lo comentó Tomás González Martín es un madridista o el futuro de un madridista que es madridista de corazón pero de momento no es madridista de club ¿por qué? pues porque el señor quepa que para mí se va a hacer seguramente en los próximos días o sea no tengo ni la menor duda de que al final como al Madrid se le meta entre ceja y ceja que quiere venir al Real Madrid al final va a terminar sobre todo por la situación de Lunen es quepa porque encima quepa tiene en su perfil de redes sociales una foto con las me parece que es en la sala de trofeos o con las champions del Real Madrid y además la sigue teniendo como foto principal lo cual indica que el jugador tiene una muy buena predisposición que además nos lo comentó José Félix Díaz que efectivamente el otro o sea que quepa se muere por venir o sea no es una cosa que digas bueno el chaval está dubitativo no no o sea es que viene con los ojos cerrados y encima además es que el jugador se baja el sueldo o sea que él realmente va a hacer todo lo que esté en su mano por pertenecer al Real Madrid y por venir al Real Madrid así que bueno como dijo ayer Tomás González Martín es un caso que se va a resolver en los próximos días el Real Madrid lógicamente tendrá que llamar al Chelsea o viceversa para encontrarse en algún punto Lunen parece que no va a ser parte del intercambio de cromos porque ya han fichado los del Chelsea al portero del Villarreal con lo cual Lunen seguramente no va a ir para allá pero sí que quepa puede venir con un reporte de sueldo seguramente con más facilidades o lo que sea pero si el Chelsea entiende que un buen traspaso que le deje un dinero le hace que el jugador se vaya al Real Madrid y deje dinero en el club que también lo necesitan pues evidentemente creo que así va a ir la cosa así que bueno pues ojalá que así sea y que en definitiva el jugador pueda venir al Real Madrid porque yo entiendo que sí que es recuperable que sí que es un buen portero y que al final sí que puede hacer cosas que se puedan mejorar junto con Jopis entrenándolo lógicamente puede mejorar puede ser mejor jugador y definitivamente puede ser alguien que sea un buen suplente de Courtois además de que tiene una actitud sobradamente demostrada y contrastada de madridismo y de que va a ayudar al equipo y de que no tenemos que temer ni mucho menos porque el jugador empiece a jugar con otras ofertas de otros clubes pues como a lo mejor le ha pasado Lulín por el hecho de que quiere jugar nada absolutamente parecido por cierto que otra de esas artimañas otro de esos lujos o ingenierías financieras que hace Florentino para pillar pasta de prácticamente todos los lados ha sido el trato que está a punto de ejecutarse entre el Levante y el Valencia por un jugador que de hecho pasó precisamente por el Real Madrid y que precisamente por eso porque se quedó una parte de los derechos del jugador ahora en ese traspaso va a pillar dinero que tampoco creo que sea una locura pero sí que es verdad que al final va a ocurrir o sea que no os estoy mintiendo Dani Gómez se va a convertir en jugador del Valencia en las próximas horas puesto que el Levante ha decidido que se puede marchar pasó por las categorías inferiores del Real Madrid donde ha dejado en su salida o donde dejó el 50% de sus derechos de manera que el Madrid podría obtener otro pellizco por él no tengo ni que deciros que el Real Madrid obviamente no cuenta con este jugador y que precisamente por eso es por lo que muy probablemente el jugador termine en el Valencia que está muy bien que es un buen equipo donde desde luego puede tener una oportunidad de oro pero sí que es verdad que en principio el Real Madrid tampoco le tenía en cuenta por lo menos no contaba con él con lo cual pues de Ancelotti ha decidido decir mira este es un descarte no vamos a contar con él y automáticamente pues que haga lo que quiera si quiere fichar por el Valencia pues igual que con Riniere que ahora mismo no está en la gira de Estados Unidos marcó el otro día tres goles pero ni eso ha hecho cambiar la voluntad de Carlo Ancelotti que en un principio le va a dar la carta de libertad o la posibilidad no la carta de libertad porque tiene contrato hasta 2025 pero sí la posibilidad de marcharse a otro club porque en definitiva el jugador querrá jugar querrá ser importante también aquí en España y precisamente por eso tiene que buscarse una salida así que bueno pues vamos a seguir esperando un poco más para ver qué ocurre por cierto con Riniere que es un caso que hay que resolver también con Vallejo que es otro expediente X que vamos a ver qué pasa yo entiendo que no seguirá vamos a ver un poco de qué depende que el Real Madrid vaya al mercado o no se dijo que iba a ser un poco en función de lo que Alaba dijera o decidiera y a partir de ahí pues veremos a ver pero en cualquier caso este chaval sí que va a dejar dinero en el Real Madrid por eso el Madrid siempre le pone el 50% de los derechos o deja un derecho de tanteo en el futuro o lo que sea siempre se deja una puerta abierta con cualquier jugador y luego hay una historia bien curiosa que está poniendo muy de moda The Gref el youtuber famoso youtuber que bueno pues anda haciendo cositas como comprarse la cabeceta del Real Madrid con el nombre de Messi y todo ese tipo de cosas pero no puede y claro todo eso ha traído a la mesa de debate o a colación que hay una serie de nombres prohibidos en las camisetas del Real Madrid es decir que tú te la compras y no puedes poner cualquier nombre que se te venga en gana y hay una lista de 14 nombres que ahora os voy a desvelar que no puedes intentar serigrafiar en esa camiseta y esos nombres son Messi Ronaldo Haaland Juanfran Simeone Zidane Lewandowski Benzema Laporte Gioro Griezmann Morata Yamal Davis Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Ronaldo Di María Di María James Marcelo Higuaín Kaká Beckham Casillas Redondo Di Estefano o Roberto Carlos ¿vale? De hecho son un total estos son digamos los 14 más significativos pero son un total de 320 las combinaciones que el Madrid no permite vender en su web precisamente no por ya una decisión del propio Florentino sino por evitarse problemas con el tema de los derechos de imagen porque muchos de estos nombres ya no solo siguen en activos sino que son bien conocidos en el mundo y evidentemente tú no puedes agarrar y ponerle en una camiseta al Real Madrid el nombre de quien sea que luego tampoco creo que esto vaya a tener un interés comercial pero sí que es verdad que el hecho de que lo venda el Real Madrid que sea el Real Madrid que te facilite ese nombre es diferente de otras cosas que tú te compres la camiseta y te vayas a no sé dónde a serigrafiarla que eso ya no tiene nada que ver con el Real Madrid y evidentemente el Real Madrid no te va a multar por llevar ese nombre pero el Real Madrid no puede hacerlo de iniciativa el Real Madrid es un club que tiene que respetar pues las marcas los nombres de otros jugadores de otros equipos y por tanto no puede liarse la manta a la cabeza y decir sí, sí podéis poner el nombre que sea que nos da igual no, el Real Madrid tiene que respetar y a tenerse unos derechos de imagen bastante pasta está haciendo ya con las camisetas de Mbappé así que en este sentido no puede haber historias raras o sea que por lo menos que sepáis que hay 14 nombres que son los más destacados que no se pueden y hasta otras 320 combinaciones que no vais a poder hacer en las camisetas o sea que esto no es llego a la serigrafía no es tan fácil os voy a dar a la camerita de grabar y le voy a dar acceso a Tomás que ya está por aquí con nosotros muy buenas bienvenido Tomás González Martín ¿qué tal va ese verano? bien pues sí trabajando trabajando o sea a gustito lento pero seguro o sea trabajando bien pero a gusto a gusto o sea que no paras no te toman unos días de asueto ni nada de eso Tomás de momento no pero aunque pare sigo o sea aunque esté en la playa sigo entrando por esquivo artículos de depo todo con teléfono lo haces igual contactos y sigues escribiendo a la playa o sea nunca paro lo máximo que estoy es siete días sin escribir lo máximo pero vamos cada tres días o cada dos días publico artículos o sea que no hay problema porque hay muchos temas y hablo con mucha gente y es cómodo porque lo bueno es que no tengo que ir al periódico a escribirlo al debate sino que lo escribo desde donde quiero claro esto Tomás en tus tiempos era o sea ya me refiero a hace 20 años era impensable tenías que ir a la redacción entiendo claro fíjate estabas en la redacción sacabas temas bueno fíjate ya no 20 los últimos del 2007-2008 que hay web pues por la mañana ya te escribías un tema bueno de web para el Madrid o la tarde tenías preparabas otro tema web para el Madrid a las 12 de la mañana o a la 1 a 1 a las 6 de la tarde otro y después tenías que hacer el tema de papel de periódico papel claro una media de tres temas que en cuanto había rueda de prensa había cualquier lesión ya se te ponía yo me acuerdo que escribías para la web pues 4 o 5 temas casi todos los días son muchos días y 2 para papel ¿sabes? pero de los temas de la web ahora mismo pues escribías uno muy fuerte a la 1 de la tarde y otro siempre hay temas y luego de los temas que vamos a hablar por ejemplo de Looney ¿qué escribías a la 1 de la tarde para la web fuerte? para las 7 escribías el tema de Tebas como ayuda a Barcelona y le dice que puede fichar a Nico Williams cuando tiene que pagar 400 millones más salarial pues sería un tema para la web para las 7 de la tarde o 6 y después el papel pues tenías que seleccionar si era Looney si era o iba las dos cosas de papel o iba otra cosa de papel por ejemplo que buscan un central ¿me entiendes? sí, sí, sí pero cada dos o tres temas al día eso era fijo y entiendo claro y además en la relación claro entiendo Tomás que además cuando hubiera rueda de prensa por ejemplo bueno en la ciudad deportiva antiguamente en la ciudad deportiva Real Madrid tendrías que ir a la ciudad deportiva volver a la relación no sé qué o sea estarías todo el rato yendo y viniendo no, claro en la ciudad deportiva allí estabas allí escribías una cosa si había suponte Jessé vuelve a jugar pues hacías una cosa previa antes de ganar a Ancelotti o Zidane o quien fuera y después escribías la represa lo escribías allí mismo tranquilamente después lo escribías allí mismo todo si tenías un tema tenías dos después a las dos y media a las tres te ibas a casa comías algo y a las cuatro y cuarto o cuatro y media estabas en el periódico efectivamente sí, sí, sí era todo el día sin parar sí, sí claro, claro pero era bueno traerías muchos temas controlabas y lo que pasa es que la web la web se ha convertido en la actitud de los periodistas porque está abierta a las 24 horas y cualquier noticia se da al instante ya no es como antes que de papel claro, entonces se da al instante y si tú tienes noticia o tienes un tema bueno lo vendes bien se vende muy bien un tema grande la historia de Cristiano cómo vino de Endoriña cómo vino de Punchal y cómo lo pasó mal en la presión de Joan Sebastián o porque tenía un acento de Madeira y se rían de él porque tenía acento de pueblo pues esas historias son muy bonitas las escribías pues después estaba también la actualidad claro, claro, claro sí, sí pero escribíme para la web cinco temas hace dos años escribí para la web cinco temas al día y para papel uno o dos eso te podía ocurrir dos veces por semana y escribí para la web dos o tres al día y uno para papel era lo normal lo normal madre mía oye Tomás mira, justo antes de que entraras hemos estado viendo que ha estado Siro López en otro canal de YouTube hablando de su demanda con Pedrerol que están ahora aliados y tal claro, y decía que es un proceso largo y todo eso a ti te ha ya un poco por curiosidad luego ya pasamos a la actualidad de Real Madrid a ti te ha tú te has visto en situaciones similares de juicios con quien te ha demandado por información o por lo que sea o por imputar un delito o lo que sea tú te has visto en ese tipo por causa de tu profesión me refiero sí primero en una casa que no era testigo me acuerdo Jesús Gil ¿de acuerdo? las que harán los presidentes con todo lo que ves esto de la puerta que es una cosa vergonzosa de decir que va a fichar a Nico Williams cuando tiene que pagar 400 millones de más salarios y reducirlo a 200 y que te va a ser la permita con todo lo grave es de Walt Disney porque antes la gente se insultaba se agredía entonces Jesús Gil insultaba a mucha gente y en uno de los juicios me acuerdo que nos tocó ir de testigos pues a varios periodistas a mí o del AEC a todo el país para confirmar la demanda de no sé quién ¿me entiendes? eso sí y después me ha tocado un juicio también de que yo he publicado cosas que han hecho declaraciones de algún entrenador y que no están grabadas pero que también había un presidente por ejemplo en el caso de mi amigo fíjate que ha muerto el añorado Radomir Antic pues una de las declaraciones que hizo fuertes contra los arbitrajes que era verdad y pues me dijo algo tuve que declarar y también y le atacó un presidente del Tenerife un antiguo presidente del Tenerife y estábamos en un diálogo entre los tres que entramos también en una radio los tres entonces como yo publiqué las declaraciones suyas que no eran declaraciones pues me llevaron a juicio y al final el juicio lo gané o sea claro que le he dicho o sea él no negaba que lo hubiera dicho sino que se había pasado que el periodista tuviera más cuidado se había pasado un poquito que había dicho que el presidente del Tenerife pues se había ido fíjate se había llevado a comisiones de fichaje ya 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 rollos de antes y eso al decirlo y publicarlo o sea pues puede que se haya me dicen que hasta se ha llevado a comisiones de fichajes pues eso fue a juicio que al final no terminó en nada no sé si al final tuvo que perder o sea yo estaba implicado como lo has publicado que no está grabado te lo he dicho a ti pues total el presidente del Tenerife entró también en una radio y entramos los tres al final eso terminó en nada pues ya con Antonio Santís pues esas cosas que dices pues ten cuidado porque le puedes hacer daño al enterado pues es que lo ha dicho entonces que lo publico o no lo publico pero es amigo tuyo le conoces claro tienes que tener un cuidado de que pues si esto se pasa al día siguiente el presidente del Tenerife presenta una demanda y tú pues acá has publicado esto no tenías que haberlo publicado eso es lo de siempre que se pasan y después te dicen que no lo publiques ya ya sí sí ellos sueltan la lengua y luego ya eres tú el malo es más eso es tío está grabado o no claro y siempre lo mismo eso era la historia siempre pero se pasaban de la lengua que tampoco era nada del otro mundo o sea hombre sí te llevas comisiones anda que no ha habido presidente que se han llevado a comisiones yo iría a la lista al revés de los 22 equipos me tendría que decir los pocos que hay que los presidentes los directivos en general no se llevan comisiones de los fichajes anda que anda que que decimos de idea pero también antes se hacían cositas que vaya tela lo mismo se hace lo mismo lo mismo de hecho hay presidentes que están ahí aparte por comisiones de obras porque se llevan comisiones de los fichajes se gana más dinero que trabajando ¿sabes? oh madre mía bueno Tomás antes de que nos pongan una querella vamos a pasar ni más ni menos que a la actualidad del fútbol porque aquí no tenemos presupuesto para tanto escúchame Tomás vamos a empezar ni más ni menos precisamente que por alguien que tiene la lengua un poco larga a veces que es Laporta y el tema del fichaje de Nico Williams principalmente porque parece y todo pinta y apunta a que Nico se queda en el Athletic Devil una temporada más no sé si tienes información que te ha llegado cómo está la situación va a ser otro ridículo histórico de verano del Barça para volver a quedar mal ¿cómo ves tú esto? primero eso que ha visto lo ha dicho tan mal lo ha visto como están tan históricos el Barcelona cada vez que triunfa el Madrid y triunfa y triunfa con una política seria te dará cuenta el Barcelona comete o sea no lo puede soportar porque ellos mismos ante su afición venden todos que el Madrid es el equipo de un club de Estado que el Madrid roba arbitraje cuando son ellos los que pagan los hábitos durante 18 años pagan al vicepresidente los hábitos para que no les piten en contra son tan históricos acuérdate que cuando el Madrid gana las tres copas de Europa la segunda el Barcelona estaba histórico Bartomeu que le viene muy grande el cargo porque él era la mano derecha de Rosel pero no era un presidente acuérdate le quitan a Neymar por 222 millones y tira el dinero acuérdate que lo gastan dos fichajes horrorosos con 222 millones fíjate si se hubieras comprado te digo ahora mismo te hubieras comprado a ya digo a Haaland fíjate a Haaland por ciento y pico y por menos pero si hubieran hecho una política seria se hubiera llevado a Haaland se hubiera llevado a Alessandro se hubiera llevado a Davies ¿me entiendes? ya, ya, ya pero Tiraldo y tú dime ahora los 222 millones de Barcelona ¿en dónde están? ¿en qué fichajes son? en ninguno a lo que voy y se ponen histriónicos entonces ahora el Madrid aquello se pone histriónico y el Barcelona un desastre gana el Madrid también la Copa de Europa del 2018 y el Madrid le demuestra se va al Cristiano y no ficha a nadie ahora Benzema pasa a ser el líder porque Benzema no quiere serlo pasa a ser el líder y tres años después espérate que en 2022 ganan en la pandemia ganan la Champions en 2022 y la Liga también y en 2024 Liga y Champions a lo que te voy con esto es ahora está todo histriónico ¿por qué? porque el Madrid no solo ha ganado la Champions en la Copa de Europa sino que ha fichado Hendrik ha fichado a MAP vamos a ver si ficha a Davies ahora o si no viene el año que viene y puede que venga también Alessandro Enanlor y Saliba fíjate y ellos el Barcelona está totalmente arruinado han tirado el dinero porque digo les ha arruinado Messi Messi ha sido la ruina del Barça que les ha costado cada año 145 millones de euros donde lo máximo que le costó Cristiano en Madrid ganando más Copa de Europa que Messi en el Madrid 5-4 es que en Madrid lo máximo que pagó por Cristiano fue 41 millones de euros bruto fíjate lo más del triple pagó el Barcelona por un jugador que además hay una cosa es que Cristiano gana la Copa de Europa 16, 17 y 18 y se va porque quiere sino también es que Messi desde el 2015 lo gana la Copa de Europa y jugaba andando y le pagan y le pagan hasta 2021 un dineral cuando no lo produces jugabas andando o sea el Madrid que ganaba la Copa de Europa y el que ganaba el dinero era Messi era alucinante o sea a Messi le pagan por ganar Copa de Europa que no gana o sea la Copa de Europa lo paga el Madrid y el Madrid lo hace muy bien el que paga es el Barcelona porque el Barcelona se pone histriónico ahora que es lo que quería decir que lo hemos publicado en el debate que lo has visto hemos publicado en el debate como tú sabes hoy y además lo hemos comentado en este programa en exclusiva muchas veces que el Barcelona que es una vergüenza tiene que bajar la masa salarial el 31 de agosto a 204 millones pero es que las tablas de la liga que son de vergüenza pone que parte de 270 millones que en esta temporada en septiembre tenía un límite salarial de 270 que ha bajado a 64, 66 millones a 204 porque no ha dejado de aumentar la deuda porque los 40 millones que nos puso de Líbero ahora se han sumado otros 60 millones de Líbero y de Nipa que no han puesto ningún duro tiene que poner 100 millones el Barcelona sabes a lo que te voy 204 sabes que tiene el Atlético de Madrid tiene un límite salarial de 304 y el Sevilla de 300 tienen más límite salarial que el Barça fíjate la ruina del Barcelona pero es que el Barcelona no parte de 270 la vergüenza que lo ha permitido Tebas por eso decimos lo de Joao Félix como le puedes admitir que pongas 400 mil euros y tú lo permites si eso lo hace el Madrid vamos montas una campama haces una rueda de prensa Tebas si tú lo haces el Madrid haces una rueda de prensa es que el Barcelona tiene la masa salarial le creció a 410 millones y a 420 pero ahora mismo tenía 420 millones de deuda y tiene que bajar a 204 ¿cómo va a bajar? y está diciendo el señor que tiene que bajar 200 millones y que va a gastar 60 millones en Nico Williams y las tablas salariales lo publican las cuentas no salen si no te vas el Barcelona ha vendido patrimonio no es público ha vendido jugadores ¿sabes cuántos jugadores se ha vendido en Barcelona? las operaciones en total ha sacado limpios ahora mismo ha reducido la deuda en 15,3 millones de euros joder se ha quedado vamos a dejar lo que se ha quedado en 400 limpios ahora mismo la masa salarial de Barcelona es 400 y tiene que dejarla en 204 y dice usted que puede fichar a Nico Williams esto es la campaña y toda la vergüenza todo el verano ha visto la puerta histiónico porque el Madrid gana la Champions gana la Copa gana la Liga ficha a Mbappé ficha a Andy el estadio lleno puede que ficha a Davis puede fichar a quien quiera a quien quiera tiene un límite en Madrid de salarial de 700 millones o sea cinco veces más se podía comprar a España entera y el mundo entero a lo que voy con esto es que se pone histiónico cuando tienen que bajar en plena Eurocopa diciendo que hayas fichar a Nico Williams cuando tú tendrías que bajar la masa salarial en 200 y otros 60 para pagar a Nico Williams en 260 millones como lo vendas a De Jong y a Araujo es imposible que lo hagas y entonces claro la campaña ha visto como la Liga no defiende a la Eti no defienda a los clubes lo he escrito hoy lo aseguro y lo digo que me demande señor Tebas usted no defienda a los clubes defienda a el Barcelona porque quiere un Barcelona fuerte primero para luchar contra el Madrid que es su enemigo por el que tiene 50 demandas y segundo porque la Liga que usted vende en el mundo tiene que tener un Barcelona fuerte porque si no la Liga el Madrid se lo come ya se lo ha comido entonces quiere usted que ficha a Merino que ficha a Olmo que ficha a Nico Williams que ficha a quien sea para hacer un equipo fuerte al lado del Madrid y no lo tiene perdóneme señor Tebas si usted mismo ha puesto que Sevilla y el Atlético de Madrid tienen más masas salariales y no fichan porque usted ayuda a Barcelona a lo que te voy con esto es que la Eti lo ha presentado una demanda y ha criticado al que el presidente de Tebas no es el presidente de todos los clubes es el presidente de Barcelona porque a mí está usted permitiendo que me ataque un club en pleno Eurocopo usted no ha saltado la palestra como presidente y defender de todos los clubes y no solo eso señor Tebas sino que usted está permitiendo que diga que va a fichar a Nico Williams cuando tiene que bajar la masa salarial en 200 millones no tiene usted la cara dura señor Tebas no tiene usted la cara dura tenía usted que decir usted dijo el señor Tebas también dijo usted en enero que Barcelona tendría que vender por lo menos a una gran figura Aranjo o De Jong que valen 100 millones que te valen ese dinero o a Ter Stegen y a algún otro jugador como Rafinha para bajar la masa salarial no va a vender a nadie y entonces dice usted que no tiene que vender a nadie que a ver si vende a Aranjo y vende a De Jong su idea de un Barcelona fuerte se da ruina claro vamos ya puede quedar quinto en la liga es así y lo que es el fichaje en sí Tomás tú lo ves tú crees que el chaval al final se va a quedar en el Bilbao ¿cómo está ese tema? él quiere irse lógicamente quiere irse porque aunque usted es el Barcelona ahora mismo él quería venirse al Madrid y quería venirse al Madrid pero el Madrid tiene toda la delantera ocupada lo hemos dicho con MAP con Hendri si se queda Robigo todavía más Vinicius incluso Gull que puede jugar de media punta y Brahim lo tiene cubierto otra cosa ¿qué pasa? que él se siente avergonzado de la campaña de Laporta que es vergonzosa y le perjudica al final el chico también cometió los errores de un día que me gustaría jugar en el Barcelona no tenía que haberlo dicho pero dicho eso el ataque al Edith y Bilbao permitido por Tebas es vergonzoso entonces ya se siente avergonzado y dice ¿qué pasa? y va a permitir usted señor Tebas que vienen todas las normas sacarse si tiene un crédito aumentará la deuda de Barcelona en 400 de 410 o 5 o 465 y pagará los 60 millones pero se lo permite de manera vergonzosa entonces a lo mejor el chaval espera el Edith y Bilbao dice pedirá 60 millones incluso pedirá el IVA 60 millones más 66 por lo que lo hizo Gaspar con el Madrid o en el caso de Figo pero el asunto de todo esto es que a lo mejor el quiere esperar el año que viene por si el Madrid le quiere a lo mejor el Madrid le quiere el año que viene o no o no ¿me entiendes? bueno que además le gusta el PSG también por ahí enredando claro el PSG no me iría claro pero bueno yo también lo entiendo que me va a PSG por dinero ya no sé entre el Barcelona y el PSG no sé qué elegir sí porque al final la verdad es que a nivel de proyecto no saben uno que es peor un cementerio de elefantes rico y un cementerio de elefantes pobre no sé qué elegirte ya por lo menos no es un cementerio de elefantes de viejos bueno sí es que perdóname el Barcelona se está convirtiendo el PSG español vienen todos los viejos ¿ha visto? no no la verdad es que como no y Ñigo Martí al final van a fichar a Gento y aquí para descanse el grande porque vamos no tienen un duro pues tienen que fichar a Marcos Alonso que queda gratis a todos los que vienen gratis y todos diciendo ah el Barcelona es el equipo de mi vida el equipo de mi vida con 34 años oye Tomás y por cierto hace mucho que no escuchamos nada del tema Negreira ¿ha habido algún avance o se está esperando la sentencia o cómo va el tema? es bueno que no haya ningún avance porque sí que siguen investigando y que va bien el juez Aguirre sigue diciendo que hay dinero público en el Barcelona ese caso el tema clave es que no prescribe porque la Federación Española de Fútbol tiene una subvención pública tú sabes la de fútbol precisamente como es la que más tiene y con todas las golfadas cometidas en la área de Villar que las hemos publicado mil veces pues entonces la de fútbol que tenía una subvención de 300 millones hace 25 años se fue reduciendo y ahora tiene una subvención pues no sé si llega a 165 pero al tener una parte de subvención pública de una la Federación produce 700 y pico millones de euros al año y ciento y pico son de subvención pública y se dan menos cada vez porque se dan otras federaciones al tener subvención pública los casos no prescriben que es lo que se agarra la jueza Aguirre para decir que esto no ha prescrito que es toda la golfada que ha hecho el Barcelona con el gobierno permitir que tres años que cambiara la ley de que a los tres años prescriben los pasos graves y por eso se hizo público en febrero del año pasado acuérdate se hace en febrero del 2023 porque ya habían pasado los tres años que había prescrito el caso porque el caso estaba de 2018 de 2018 que en enero de 2019 a Negreira la dejan de pagar y es cuando dice que como no me paguéis voy a hablar y le pillan a Negreira le pillan por declaraciones de agenda no tiene que ver nada con el fútbol y entonces reconoce que el Barcelona le ha pagado durante 18 años que le ha pagado para que no hubiera ventajas en contra de Barcelona está declarada en la justicia hay dos veces declarado sin que se publicara nada acuérdate que declaran en 2019 y no se publica nada cuando en Barcelona lo saben y los periodistas de Barcelona lo saben y la prensa catalana lo saben y todos haciendo patria para defender a Barcelona que es su bandera de nacionalismo e independientismo porque esto es así o sea en vez de ser periodistas están vendidos al gobierno catalán todos lo sabían en Cataluña y lo sabía el gobierno español y lo sabía Pedro Sánchez totalmente oye y Tomás y tú vaticinas algún tipo de sanción o qué tipo de sanción crees que le puede caer al Barça es lo que quiere hay el juez una sentencia o aconseja a la federación y dice puede desde que se aplica la sección más dura es aparte de la multa que la multa ya me da lo menos porque a mí al final es dinero puede bajar la segunda división y decir que no juega y con que le baja segunda división o funcione con que le quita todos los títulos de la época que son le quita nueve títulos de liga y le quita ocho de copa y nada más pero que no le baja segunda eso ya la UEFA tenía que ser suficiente para que la UEFA le meta dos años de sanción sin competir en Europa que después le puede dejar en uno pero son dos y si se empieza ya a aplicar la ley como debe ser me ha hecho has comprado vamos a ver el Milan y el Juventus le han bajado por menos que por Mogi hablaba de los hábitos y le llamaba por teléfono está grabado por la policía italiana por los carabineros y por los especialistas por la INA el servicio secreto italiano hay investigaciones y dice y llamaba Luciano Mogi de la Juventus oye el domingo jugamos el sábado jugamos tiene que pitarnos a favor en los pitos en contra tenemos que ganar lo mismo que ha hecho que le decían a Negreira pues le bajaron a la Juventus y eso fue por grabar cien de dos años señores que el Barcelona le ha pagado a Negreira 18 años para que le piten a favor y en esa época ha ganado nueve ligas que no les había ganado en su vida madre mía sí sí que son justo coinciden con las 25 ligas del Barcelona de las 25 ligas del Barcelona que existe desde 1900 el club nueve se ha producido en los años de Negreira más de un tercio que huele un poco mal ¿verdad? 18 de copa no como si huele mal es totalmente yo ahora mismo soy un juez y intervengo por libre y digo al Barcelona yo hablaría públicamente pero no es al Barcelona y lo diría mismo del Madrid el Madrid tiene que haber el Madrid hacen esto el Madrid tiene que admitir Florenti y el Pedro con pocas elecciones y el presidente que venga dice que nos quiten los títulos eso desde luego nos quiten los títulos y que si no van a bajar a segunda que nos bajen a segunda y que no somos los culpables nosotros es el presidente anterior el que fuera pero el Madrid el que vamos a ver los mínimos quitarte los títulos dejarlos exentos exentos porque el Madrid no le den ninguno